...y sobre el particular. El parque automotor peruano es uno de los más antiguos, contaminantes y letales del continente. Un auténtico enemigo público que convive entre nosotros. ¿Cuántos años de antigua tiene este vehículo? Este vehículo 20 años. ¿20 años? ¿Y usted se ha incluido en el bono del chatarreo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una estafa, bebé. Es una estafa. Es una estafa. Una barbaridad. Con nuestro tan celebrado progreso y crecimiento, no solo taxis, combis y buses conforman este panorama desolador. Pues los particulares ostentan escarabajos ya impresentables, camionetas pick-ups de hasta 30 años, Nissans de estar talados, sempiternos force transformados, ni los fieles Toyota se salvan de este atentado contra la seguridad y el prójimo. ¿Tiene brevete? ¿Es el tanque de gasolina? Claro. El celebrado ingenio peruano se torna perverso y negligente cuando los autos viejos se convierten en armas sobre ruedas. Esto desde que no ha venido nunca ha funcionado. ¿Y esto? ¿Este fierro? Si no, como se ha roto, antes de ir el soporte, le han mandado a soltar y le han puesto esto por mientras para que se sujeten. ¿Solamente los jalas de esto? ¿Para qué es eso? ¿El de lágrimas? Para que, para que, para que hable el capó, pues. Esto es los jalas normales, esto es la diversa. Luis Bazán, por ejemplo, nos muestra su camioneta Hilux Verde, el 82, con su timón casi desarticulado y sus focos rotos. Es de chamba, pero es de combate, no es de farrear. Es de combate, pero quienes sufrimos el combate somos los transeúntes y los dos choferes. De repente, sí. Funciona todo. Juan Carlos nos expone orgulloso su dispositivo para que no le roben esta camioneta de 25 años de antigüedad. Se ha puesto por aquí, para que no arranque, porque no se llame del carro. ¿Para que no se llame del carro? Así es. ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué le sacas? Con esto, del, del, donde va el platino condensador, tú arranca el carro y no arranca ya. ¿Con eso te aseguras? Claro, porque ya, este, no hay seguridad en ningún sitio, pe. ¿Por quién se va a robar este auto, hermano? Ya se lo han robado ya. ¿Ya se lo han robado? Se lo han robado. Ya lo prende ya. ¿Ya lo prende? Todo está bien, está completo. ¿Funciona el claxon o no? Todo. Todo. Luzes direccionales, todo, derecha, izquierda. Ahora vamos a ver, ¿y los asientos? Todo está bien. ¿Talato? No, así es del trimón. Y este señor que no nos quiso decir su nombre, nos demuestra, entre otras cosas, cómo las luces altas de su Toyota, el 71, evidentemente no funcionan. En cinco y media ya me retiro, porque aquí no trabajamos de noche, nada, no trabajamos de noche, al menos acá. Es nuestra herramienta de trabajo, nos dicen aquí en La Victoria, dándole los visos de problema social a un tema que también afecta los derechos de los otros. Aquí dentro lleguimos nosotros, el gobierno no nos da nada, compramos un carro nuevo a nosotros y no hacemos nada. Nosotros lo hacemos para tener una herramienta de trabajo. Ya en el cercado de Lima, Fidel Puma nos muestra este vehículo Transformer, un Ford Escort de 43 años de antigüedad, que si no fuera porque su motor es Nissan, podría postular alguna colección. 43 años. Sí, el que corrió justamente en los caminos del Inca. ¿Este ha corrido en los caminos del Inca? Sí, el que corrió. ¿Y cómo ha hecho para mantenerlo? Ah, el motor es Nissan. El motor es Nissan. ¿Y se puede? J-15 de una camioneta. Ni los autos de las autoridades municipales se salvan de esta decadencia. Pero ¿quién en este recorrido se llevó el premio mayor? Fue un joven de 23 años llamado Gianmarco Gómez, quien trabaja transportando a la sazón motores usados en este Toyota del 77, cuyo aspecto es de terror. Gianmarco nos autorizó a manejar su alucinante auto blanco destartalado, chatarra móvil que pasea con orgullo, y con ello nos demostró la salvaje anomia que persiste en nuestras calles, tanto como la grasa que cubre el interior de su vehículo convenientemente transformado. Íbamos al grifo y en el camino un bache ocasionó que se abra una de las puertas traseras. Estamos manejando este Toyota del 77. ¡Uy, la puerta se abrió! Cierra, 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 por favor. El clímax de su irresponsabilidad y la falta de control llegó cuando nos enseñó cuál es el tanque de gasolina que utiliza su bólido. Ahora vamos a ver de qué se trata. Este es el tanque de gasolina. ¿Ese bidón? Sí. Con una capacidad de hasta cuatro galones. ¿Qué se creen? Y bueno, la palanca de cambios para que uno no se estrelle en el camino tiene como tope un fierro de construcción, entre otros detalles de antología. No funciona. Esto desde que no ha venido nunca ha funcionado. ¿Y esto, este fierro? Si no, como se ha roto, ante ahí el soporte, le han mandado a soldar y le han puesto todo por el miento para que sujeten, para que puedan hacer los cambios. ¿Con la justa la hace? Exactamente. Ahí va. Ahí va. Observemos el detalle, ¿no? Un fierro para que no se caiga. Un fierro. Una cadena también, ¿no? Exactamente. En este auto, el cinturón de seguridad es un sueño y el espejo retrovisor lateral una ilusión. En el camino, Ian Marco nos muestra su revisión técnica del año pasado, claro, y nos cuenta cómo hizo para obtenerla. Cuando lo compré en ese vehículo no tenía nada. Ahora poco a poco lo fuimos parando y su documento lo tiene. ¿Tiene SOAT? El SOAT sí, pero el SOAT lo tiene vencido. ¿Está vencido el SOAT? El SOAT está vencido, exacto. Igual que la revisión técnica. Exactamente, igual que la revisión técnica. Cuando te paran, ¿cómo haces a la firme? Solamente daré para su vacío, se borría a lear, o 10 solos, o 5 solos. ¿Con eso la libras? Con eso la libras, exactamente. Porque me perjudica a mí mi brevete, mi licencia. ¿Tienes brevete o no? Exactamente mi licencia me perjudica. ¿Ahí tienes su brevete o no? No, acá no lo tengo. ¿Dónde está? No tengo mi ropa. ¿Dónde está? No, mi vestimenta, mi el baño. Pero normal circula sin brevete, ¿no? Normal también sin brevete. O sea, arrojándole algo a los policías, ya te libras de todo. ¿Te libras de todo? ¿Así de simple? Así de simple. ¿No hay espejo? No, no. ¿Y así pasaste revisión técnica a la firme? Sí, no sé revisión técnica. Está arreglando, obvio, ¿no? ¿Ah? Está arreglando, obvio. ¿Arreglando? Exactamente, pues. Acá tenemos que este auto, Toyota, Corona de 1977, de 1977, pasó revisión técnica, el año pasado. Como vemos aquí, en este certificado, 001671894. Todo ok. Parecía una broma, pero no lo era, pues incluso una señora comerciante de Gamarra, que pasaba por ahí, le echó el ojo al armatoste de Gianmarco. Me llama. Sí, lo quiere comprar. Lo quiere comprar, pues. Pero está muy viejo. No importa, ahí no puede ser. ¿Por qué no se compra uno nuevo mejor? Es que la gente no puede comprar. Por cierto, resultó insólito como la mayoría de estos conductores modelo nos mostraron sus certificados de revisiones técnicas. Y esto da pie a que hablemos de este filtro que todo indica no funciona nada bien. Como se sabe, tras complejos líos judiciales iniciados en la gestión de Luis Castañeda Alosio, es la empresa Lidercom quien ostenta el monopolio de las revisiones técnicas en Lima. Las plantas de revisiones técnicas deberían tener un ente fiscalizador que chequee, entre otras cosas, que se están cumpliendo con la rigurosidad del caso, que sus equipos están debidamente calibrados y preparados, que el personal que elabora en estas plantas técnicas esté capacitado. Que no se corrompa. Que no se corrompa. El único atenuante es que, tal como indica la Asociación de Representantes Automotrices del Perú, se estima que el 30% de los carros que circulan por nuestras calles no cuenta con la revisión técnica al día. Hay vehículos que definitivamente no se necesita ser un experto para estar seguro que es imposible que hayan aprobado una revisión técnica. Sin embargo, la muestra. Entonces, ahí hay una debilidad en el sistema, falta fiscalización a las plantas de revisiones técnicas, y ese es un problema serio. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque mientras el exalcalde quiso pasarle la responsabilidad al MTC, ¿no es cierto? Cuando el MTC quiso ejercer su fuerza de supervisión, Lidercon se defiende y lo que dice es, no, mi supervisor es la municipalidad. Entonces, obviamente, tienes un problema legal complejo que no permite que haya una supervisión adecuada. Se calcula que el 30% del parque automotor de Lima sigue circulando sin un certificado de revisión técnica. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es lluvia, sobre mojado. La policía no cumple, sea por corrupción o por falta de personal, con controlar estas infracciones sobre ruedas que cualquiera podría determinar a sola vista. Pese a que las sanciones por no tener luces, o por tener las llantas gastadas, o por no tener parachoques, ni espejos retrovisores, entre muchas otras, están establecidas en las reglas de tránsito vigentes. ¿Y por qué la policía no los para? Y así tengan un certificado de revisión técnica que diga que están bien, pero por ejemplo yo tengo un faro quemado, la policía debe parar y debe sancionar esos vehículos. Lamentablemente eso es letra muerta, simplemente se ha quedado en el papel y vemos en las calles y en las carreteras que circulan vehículos en condiciones realmente desastrosas. Como botón de muestra, durante el trayecto en el que condujimos, el auto de Yanmarco, pasamos al costado de un patrullero a quien poco le importaron las más que evidentes infracciones, merecedores de multas de hasta 888 soles, que este vehículo parecía pedir a gritos. Dale, dale. Hay un montón de normas de tránsito, ¿no? Bueno, nosotros estamos poniendo el mayor énfasis, tanto en las normas de tránsito que son de la policía, como las de transportes, en el tema de seguridad, ¿ok? Y bueno, la policía es responsable de todo eso. La policía en todos los casos es responsable de hacer cumplir todas las normas de tránsito. La buena noticia es que a partir del próximo año habrá novedades. La municipalidad de Lima entrará a tallar en las revisiones técnicas, tanto para los particulares como para el transporte público, del cual hablaremos luego, y también en el proceso de expedición de brevetes. Va a pasar de la nebulosa en la que estaba, y en el desorden máximo, a estar bajo... ¿En la que está? En la que está a punto de dejar de estar, a pasar a estar bajo control de la municipalidad de Lima. ¿Ok? Entonces, con el control de las rutas, revisiones técnicas, emisiones de brevetes, yo diría que a partir de enero la municipalidad de Lima ya es una autoridad plena en el transporte. Al margen de la genuina necesidad de trabajo y de las pocas posibilidades de comprar un vehículo nuevo por parte de la mayoría de la población, y pese a que desde el 2002 al 2013 hemos pasado de adquirir 5.799 autos nuevos a más de 103.000, lo cierto es que el sistema tributario peruano no favorece el ingreso de vehículos nuevos a nuestro parque automotor, pues cada vez que un ciudadano adquiere un auto cero kilómetros, tiene que pagar durante tres años a la municipalidad el 1% de su valor por el denominado impuesto al patrimonio vehicular. Es un impuesto que ya no existe prácticamente en ningún país del mundo, porque el vehículo no constituye un bien de lujo, más bien es una herramienta de trabajo y una necesidad actualmente. Ese impuesto está definitivamente mal estructurado. A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en gran parte del mundo desarrollado e incluso entre nuestros vecinos, son precisamente los vehículos más antiguos los que más impuestos pagan, porque son los que más contaminan y más se accidentan, desincentivando así su uso y compra. En todos los países existe un impuesto al uso del vehículo, que es una especie de patente vehicular, porque el vehículo sí obviamente utiliza espacio público, carreteras, emite emisiones, entonces este es un impuesto que se conceptúa desde esa manera y que generalmente va incrementándose conforme el vehículo es más antiguo, porque el vehículo más antiguo ocasiona, digamos, más inconvenientes a la sociedad y se trata de promover su renovación. ¿O sea, mientras más antiguo un vehículo en otros países, más impuestos pagan? Mayor es la tasa de impuesto. A este paso, los vehículos particulares en las condiciones que hemos visto parecerían tener vida eterna, pues no hay norma que limite la antigüedad de los autos en el mercado. Pero lo más preocupante es que toda esta problemática se aplica también, por supuesto, al transporte público, cuyos vehículos son aún más perturbadores, pues tienen como promedio más de 20 años de antigüedad. No se había chatarreado en Lima y en el Perú nunca un bus, una coaster, una combi. Se han chatarreado más de 1.700 que han salido de la circulación, no han vuelto a entrar, es decir, tenemos menos, y estaremos chatarreando para finales a 2.700. Más. Más. Apenas casi el 5% del total. Esta cifra se alcanzará al final de su gestión. Por ahora solo van 1.700 buses y combis chatarreados. Es lo único que queda allá de la combi. Más allá de las nuevas rutas, el llamado bus patrón y demás medidas referidas a nuestro caótico sistema de transporte en plena, aunque lenta, reingeniería, Gustavo Guerra García, de Pro Transporte, calcula que hacia el 2017 el parque automotor público gracias al bono del chatarreo y su continuidad será como sigue. Si se mantiene la política que hemos establecido, vamos a pasar de 31.500 unidades de Lima y el Callado que operan en Lima, vamos a pasar en 5 años a 16.500. Y en 3 años más, o sea el 2017 más o menos, las unidades deberían bajar como a 13.500. Y el promedio de edad a 5 años. Obviamente, para solucionar un problema que tiene más de 20 años de existencia desde el primer gobierno de Fujimori, siempre habrá resistencias. ¿Cuántos años de antigüedad tiene este vehículo? Este vehículo 20 años. 20 años. ¿Y usted se ha incluido en el bono del chatarreo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una estafa, bebé. ¿Es una estafa? Es una estafa. Digamos lo que destrozó nuestro parque automotor y todos nuestros sistemas de transporte fueran las políticas básicamente relacionadas a la importación libre de vehículos usados, sobre todo vehículos con timón cambiado, sin estrados, y a la liberación del transporte. En algún momento se permitió ingresar todo tipo de vehículos. Desde el año 1991 hasta fines del 2012 ingresaron a nuestro país aproximadamente 800.000 vehículos usados. Cada tres meses en esta planta de Chosicas se chatarrean alrededor de 50 combis y buses con más de 20 años de antigüedad, tal como estamos viendo. Luego del proceso, los choferes pueden recibir bonos que van desde los 3.000 hasta los 6.000 dólares que pueden usar para comprar una nueva unidad o simplemente venderlos y dedicarse a otra cosa. El usuario tiene que cumplir ciertos requisitos bien específicos que tienen que ver con, primero, que la unidad tiene que llegar andando a la planta de Chosicas Rizadoras. Tiene que tener tarjeta de circulación, tiene que estar habilitada para circular en este primer programa y tiene que estar su ruta certificada en el ámbito de influencia del Metropolitano. O sea, tiene que ser una ruta que está en los alrededores del Metropolitano. Tiene que ser formal. Tiene que ser formal en este primer programa. En realidad siempre va a ser formal. Para los taxis que son más de 200.000 en Lima, otro dolor de cabeza, la Caja Metropolitana tiene todo un programa de financiamiento y estímulos para reducir poco a poco la espeluznante cantidad de unidades que siguen circulando por nuestras calles. Esto a la par del proceso de formalización en marcha. Inicialmente se pensó que íbamos a retirar de shock a los 30.000 taxis de más de 15 años, pero eso se está haciendo con un cronograma de retiro. Y por lo tanto cada año va a salir un determinado número de taxis. Que son, digamos, en los primeros años son como 600, 600, después 2.000, en fin. Hay una gradación. Y para el 2017, ¿cuántos taxis con menos de 15 años de antigüedad van a haber? Claro, yo creo que van a haber 20.000 que van a renovar y unos 15.000 que probablemente también salgan del sistema. En buena cuenta, reducir la actual flota de taxis a la mitad, meta ambiciosa. Frente a esta promesa, siempre y cuando, ojo, la siguiente gestión edil continúe con esta política, solo repetimos esa vieja frase que dice Ver para Creer. Esto es un proceso que va a tomar algunos años. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Y felizmente, incluso el Ejecutivo está apoyando en este esfuerzo, porque como vemos, por ejemplo, el tren eléctrico es una obra del Ministerio de Transporte, sino de la Municipalidad. Se están sumando esfuerzos y poco a poco, yo espero que a unos tres o cuatro años, podamos ver realmente los resultados y tener una ciudad mucho más moderna y vivible. No olvidemos que mejorar este sistema de tránsito y transporte todavía enfermo depende también de nuestro propio comportamiento y responsabilidad, no solo de las autoridades.